Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna, de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna, de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y conforta el alma. ¡Claras son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo! Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna, de vida eterna. En los mandamientos hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor y para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna, de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y eternamente es doble. Los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna, de vida eterna. Que te sean agradables las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna, de vida eterna. ¡Gracias! ¡Gracias!